Rade Rade, Jai Yaganath, Gaurasanga, estamos en Yaganath Puri, en uno de los lugares más importantes para la Gaudilla Vaisnavismo, donde estamos, en Tota Gopinath Mandir, el lugar donde Sri Shaitanya Dev se fusionó a la Deidad. Esta Deidad es la única Deidad de Krishna, Gopinath, que está sentada en posición de loto, tocando la flauta. A su lado derecho tiene Asimati Radhika y a su lado izquierdo está Sri Lalita. Ahora no se puede grabar adentro, pero lo que sí puedo hacer es hacer una ronda de Parikram alrededor del Mandir, del templo, para el beneficio de todos ustedes. En este momento entonces concéntrate profundamente en Sri Shaitanya Dev, Sri Netayi Prabhu y Canta el Mahamanta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!